primero ok hoy a fecha 12 de julio año 2021 a las 7 puntual hoy tema es lista de contacto lista de contacto eso muy muy importante por eso hay tres pasos de ocho pasos de éxito hay tres pasos se llama lista de contacto porque lista de contacto es importante para iniciar nuestro negocio porque porque es tu propiedad nadie puede tener tu lista es sólo tú puedes tener propiedad porque tú son tus entes es tu éxito y tu propiedad que nadie puede tener porque y eso estos son los planos necesarios para construir un edificio un edificio de tu sueño verdad bueno yo yo hablé este tema muchas veces y también yo hice también de vídeo sobre este tema además cuando de antier la semana pasada yo hice un vídeo sobre organización aquí también dice la lista de contacto primero antes inscripción sus entes de su línea izquierda su derecha recuerden primero este grupo deben inscribir de su izquierda y otro grupo es su derecha ya patrocinador y este nuevo mi membresía miembro ya practican y con su lista de contacto o patrocinador decidir o que este grupo va a izquierda otro grupo va a tu derecha entonces nuevos miembros no necesita preguntar otra vez a su patrocinador oye patrocinador esta persona adonde 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 es muy muy molesta verdad también de miembros también no no bien solo consultar quien que cual línea solo contacto fríos contacto fríos no están en su lista de contacto verdad creo que todo me explican a todo me entiende bien ahora vamos a ver por qué qué a qué es la lista de contacto aquí dice una charon rose master y ella hizo su vídeo junio 7 este año o sea solamente un mes antes verdad y lista de contacto es ya te lo he dicho al principio tu propiedad nadie puede tener tu contacto tú 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 sientes no puede sólo tú únicamente tú puedes tener tus contactos y a a a y también con este de lista de contacto ustedes pueden manejar sus tiempos más efectiva hoy yo contactaré con esta persona y mañana otro grupo y pasado mañana otro grupo pero sin la contada la lista de contacto ustedes no pueden trabajar efectiva como así hoy ok yo llamaré como como tú quieras ok yo a llamar reales y luego yo beatriz y luego carlos mira no hay orden no hay grupo igual nada nada esa no no trabajo equipo de efectiva ok por eso deben hacer lista de contacto y luego eso también nuestro compromiso desde el primero de julio vamos a trabajar más más efectiva verdad y hay una de condición que nosotros debemos hacer la lista de contactos sí creo que ustedes ya hicieron pero mi opinión es eso alguien hizo eso una una hoja una página de página de papel solamente un nombre teléfono y luego no nombre como una orden del libro mira con este forma ustedes no pueden escribir las conversaciones con estas personas no hay no hay no hay vacío lugar para escribir eso eso tampoco no 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 bien cada página o cada cada dos páginas o ustedes necesitan escribir todas las conversaciones con este resultado y información pueden manejar tu tiempo más más efectiva también y obvio y obvio recuerdan mi mi palabra más bueno esa otra coreano alta alto de nivel él dice a de pregunta preparas preparas de debes preparar las preguntas para para que para obtener más informaciones de tus contactos y escuchas y escuchas más preguntas y escuchas más ok al principio eso es muy muy importante alguien quiere hablar mucho yo quiero transmitir todo buena cosa a tome a tome a tome por eso yo quiero hablar más no no quiero escuchar eso no eso tampoco no sabe trabajo ok necesitamos recoger más 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 información de tus gentes va y luego porque porque necesitamos hacer lista de contacto mira obvio primero uno es yo tengo que trabajar más efectiva más efectiva más efectiva mira yo trabajo muy duro pero no hay resultado bien entonces solo yo me siento cansado y ya yo puedes yo yo puedo perder mi esperanza eso no bien por eso resultado buen todas las personas necesitamos eso mira por ejemplo un hombre quiere más su múscula más avanzado como un hombre guapo pero ejercicio muy duro cada día pero su múscula no tan gran avanza no tan creció grande fuerte entonces él puede ejercicio más más no creo todo normal persona ya hay yo no creo que mi cuerpo no quiere múscula ya ya perdí su esperanza eso no por eso necesitamos trabajar más efectiva y luego más importante concentración 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 de tu tiempo eso yo 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 no aprendí aprendí este vídeo porque ella habla coreano entonces esa pérdida tiempo por eso hoy yo solo haré su pantalla ok y esa concentración de nuestro trabajo es también muy muy importante porque con la lista de contacto porque con la lista de contacto ustedes planear pueden planear hoy yo voy a transmitir información de atomi o algo cosa con esto y mañana otro grupo otro día este grupo como esto vale y luego 3 0 es más a eso de eso ya te lo he dicho al principio verdad tu organización tu izquierda tu derecha cuál grupo deben inscribir en tu derecha tu izquierda eso con tu patrocinador con tu patrocinador consultas vale y decidirla ok derecho izquierda eso por eso la lista de contacto necesaria y final human network mira la lista de contacto ustedes pueden escribir ahorita pero con esta persona tu amigo o lo que sea quien sea con conversación conversación con esta persona él o ella puede recomendar otra persona ok mira por ejemplo ustedes ahora tienen como 50 personas en tu libreta de la lista de contacto pero solo 50 ya alto no puede no puede crecer no cada 50 personas tiene su otra gente es nosotros necesitamos estos tres personas ellos como se llama contacto frío pero contacto frío pero más cerca de contacto frío porque una conexión con tus amigos entonces está contacto frío tienen una link una conexión con sus amigos obvio sus amigos es mi amigo también entonces este contacto frío más posible que tú sientes en el futuro por eso este libreta puede crecer aunque tú tienes 50 pero futuro 200 500 mil 200 200 a 2800 como yo como yo como yo yo tengo mi teléfono ahora 2800 personas al principio yo tengo yo tenía solo 6 personas aquí el teléfono móvil teléfono de mexicana imagínate cuatro años yo tenía solo 6 pero ahora 2800 2800 verdad por eso de human network para establecer más humano a network necesitas lista de contacto seguro 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 y luego como como hacemos lista de contacto entonces como 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 si si tal vez tú no no sabes cómo yo escribir cómo yo establecer mi contacto mi lista de contacto verdad dice eso mira no piensas esta persona puede trabajar conmigo esta persona puede comprar producto esta persona no comprarán esta persona hay nunca trabajar conmigo nunca hazlo este prejuicio ok aquí dice solamente escribirla tú tú sentes sin pensamiento que sin pensamiento familia amigos muy cercano y de escuela de escuela amigos compañeros amigos de social todas las personas y me call me call me call dice un grupo un grupo mismo ok por ejemplo familia grupo mi primaria amigos grupo secundaria amigo grupo universidad grupo de amigo y compañía grupo de amigo y la elección de amigo hobby amigo como esto mejor dividir este grupos vale eso es eso es muy efectiva muy muy efectiva y luego aquí dice con tu patrocinador mira yo yo ya te he dicho de anterior mi vídeo no preguntas sobre este tema no 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 de la persona te invito ok ellos tampoco no saben esta organización mejor preguntarla con tu de la persona que tiene dentro del sistema bueno la dice él dice de autos o seres más está mínimo odiamos de más está ellos saben más esta organización pero también de la persona está dentro del sistema de autos o seres más conectado con la sistema ellos también saben ok pregúntala con estas personas no nunca hablas con tu la persona que tú invito ok eso es no tu patrocinador y luego y luego luego vamos a ver otra otra página aquí está mira cuando ustedes ya hicieron cada persona de la lista de contacto y ustedes ya conocen esta persona obvio tú 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 tus personas obvio entonces chécarla de al lado de su nombre o algo así edad ocupación casado o no casado tiene cuántos hijos tiene nivel de económico fuerte medio bajo y esta persona tal vez ustedes ya inscribieron a la persona a mirar aquí la persona ya tienen su ambas línea de tus membresía verdad membresía también ustedes todo inscribir inscribir en esta libreta ok no 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 quitarle a esta persona en esta persona también tu socio y por eso escribirla escribirla esta misma miembro ya compró producto si compró entonces cuál producto si no compró ok no no checa y tu membro miembros socios también tienen su opinión sobre también este auto mi verdad y también este escríbel en este libro si ellos no hacen no hablan nada preguntarán la entonces y que quieren que quieren con atomino que quieren su vida objetivo con este una eso todo información ¿Verdad? Y luego, con esta toda información, ustedes deben consultar con tu patrocinador. Ya te lo he dicho, patrocinador, la persona está dentro del sistema, ¿Ok? Con esta persona, enseñar tu lista de contacto. Oye, patrocinador, esta persona, ¿Cómo es? Eso, eso, eso. Esta persona, ¿Cómo es? Eso, eso, eso. Eso, todo, explicarla. Entonces, tu patrocinador no tiene idea cómo hace. Entonces, él o ella también puede preguntar a otra persona. Entonces, esta es una línea común de tus líneas. Entonces, ellos pueden trabajar juntos con este, tu lista de contacto. ¿Ok? Por eso, la lista de contacto, al principio, al principio básico, básico, proceso. Pero no hacen, no hacen. Entonces, todo, yo, 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 yo te digo, tú no puedes. ¿Por qué? Patrocinador no puede ayudar. Patrocinador, ¿Cómo puede ayudar sin, sin la lista de contacto? Solo palabra. Solo, solo, va, va, hacemos eso, va, va, y dos horas ya, después ya olvidar todo. Yo tengo razón, ¿Verdad? Sí, yo tengo razón. Y luego, ustedes tienen alguien, la persona, ah, yo quiero trabajar con él o ella, yo quiero ganar gran éxito con él o ella. Esta, esta persona, ustedes deben enseñar tu patrocinador más fuerte, oye, ayúdame esta persona, yo, yo quiero trabajar con ellos, pero yo no puedo convencer, yo no puedo explicar bien, yo no, todavía no, no, no puedo entender. ¿Ok? Entonces, puede, el patrocinador puede ayudar. Y este, mientras proceso, ustedes aprenden sus palabras, y, y más tarde, ustedes pueden explicar solo. Sí, ahora tú eres líderes, ¿Verdad? Por eso, la lista de contacto es muy importante. Ahora ya te lo he dicho, cómo, cómo, cómo haces la lista de contacto. Y luego, una principal que hacer la lista de contacto. Mira, ya te lo he dicho, no prejuzgar la persona. Esta persona va a comprar producto. Esta persona no va a, no comprará producto. Esta persona trabajará conmigo. No, nunca prejuzgar. Solo enseñarlo. Solo transmitir información. Nunca tú, tú no tienes, no tienes derecho para prejuzgar la persona. ¿Ok? Esa depende de su mente, depende de su condición. Solamente nosotros debemos transmitir información. Solo eso. Y luego, de la lista de contacto, una, un libreta, esto debe conectar con tu cuerpo, tus manos, todos los días. Nunca quitarla, esta libreta de tu cuerpo. ¿Por qué? Siempre escribirla. Cerca de tu cuerpo. Tú llamas a alguien. Entonces, él me habló algo. Entonces, yo noté rápidamente. Porque yo puedo olvidar muy, muy rápido. Y luego, aquí dice, muy importante. Mira, si ustedes tienen ya intención, yo quiero vender producto, yo quiero a esta persona trabajar conmigo. Si ustedes tienen esta intención, conversaciones no tan, no, no como natural. Porque ya ustedes tienen objetivo. Entonces, la persona escucha tu voz, tu, tu, como eso, ya ellos ya bloquear, bloqueado su, su corazón. Solamente, oye, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Ah, yo estoy muy ocupado. Wow. Ah, tu trabajo, tu trabajo está bien. Ah, no, no bien. ¿Por qué? Ah, ok. Ah, lo siento, amigo. Pero mira, aquí pandemia, todo el mundo está sufriendo. Ah, bueno. Bueno, amigo, no, no te preocupes. Todo va bien. Todo va bien. Ok. Muy bien. Adiós. Buenas noches. Mira, yo no digo nada a Tommy. No digo nada a Tommy. Al principio, aunque ustedes tienen muy cercano amigos, no hablas a Tommy. No hablas. Obvio, tú, tú sigues con comunicar una persona cada día. Entonces, ya directamente puede, puedes, puedes, puedes hablar sobre a Tommy, mi negocio. Yo, oye, amigo, tú quieres escuchar mi, 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 mi negocio. Ahora yo estoy muy feliz. Mi vida ya, ahora ya cambiado. Ya, puede, puede ser. Pero la persona tú no comunicas tan tiempo como, ¿no? Dos o tres o cuatro meses y directamente a Tommy. Entonces, ellos ya bloquear su mente. Ok. Eso también no buen trabajo efectivo. Primero, establecemos, establecemos amistad, ¿no? ¿No? Recupera, recuperamos amistad otra vez con esta persona. Sí, con este plan, con tu libreta. Ok. Yo llamo a esta persona, mi amigo, hoy. Entonces, yo llamaré a él otra vez tres días después. Tres después, tres días después deben llamar otra vez. Ok. Sigue, sigue, sigue. Eso es muy, muy importante. Y luego, aquí está. Mira, aquí también principal, cómo haces la lista de contacto. Número uno. Aquí dice, en contacto frío, en calle o alguno nuevo lugar. Por ejemplo, Juanita visita Ciudad de México. Ella vive aquí en Puebla. Ciudad de México es no normal, ¿verdad? Pero Juanita visita una KFC o un restaurante y encontró una persona sirviente o algo, cosa. Y habla ya a Tommy. Eso mejor no hacerlo. Eso solamente pierde tiempo. Ok. Yo ahora estoy hablando trabajo efectiva. Ok. Trabajo efectiva. No hacerlo con este contacto frío. Contacto frío es leal, es tus amigos. Ellos tienen su gente, ¿verdad? Aunque yo no conozco. Pero yo puedo hablar con mi amigo. Oye, amigo, ¿tú tienes alguna gente que puedes enseñar a mí? ¿Cómo es esto? Obvio, tu amigo es tu no enemigo, ¿eh? Tu amigo es un amigo que quiere ayudar para ti. Ok. Entonces, este amigo hablará con sus amigos. Oye, amigo, mira, ¿tú sabes Juanita? Ah, Juanita es muy buena persona. Ella quiere enseñar su negocio para ti porque tú necesitas trabajo. Tú necesitas este negocio. Por eso. Entonces, yo le daré tu móvil teléfono. Entonces, tú hablas con ella directamente. Mira, con este proceso. Eso es contacto frío. Con más relación, más amistad. Y luego, cuando ustedes todo escribir, van a escribir todas las informaciones, al final, en conclusión, deben elegir cuál persona tú vas a enfocar. Eso también es trabajo efectivo. Toda la gente no puede ser. Elegirla. Y con esta persona, tú vas a practicar muy profundo conversaciones. Amigo, mira, mi plan es eso con Atomi. Yo ganaré 10 mil dólares dentro de dos años. 20 mil dólares dentro de tres años. Y luego, yo viajaré a todo el mundo. Trabajo 50% Atomi con su país. Y 50% voy a disfrutar un famoso lugar. ¿Tú quieres hacer esto también conmigo? Mira, con este sueño, sobre sueño, su sueño, mi sueño, es mismo. Practicas eso. Entonces, más conexión con confianza y amistad más, más fuerte. Debes elegir cuál persona tú vas a enfocar. ¿Vale? Y aquí, al final, dice, qué raro. Schindler. En mi anterior video, de mente de Schindler, ¿verdad? Un alemán, Alemania, hombre, salvar mucho judicio de morir con su mente. Yo quiero salvar mis amigos. Yo quiero ayudar a mis cercanas personas, mi socio también. Con esta mente. Con esta mente, ustedes pueden trabajar más concentración. ¿Vale? Y final. Final es ahora. ¿Cómo podemos dividir grupo de mis conocidos? Ya te lo he dicho. Familia, escuela, amigos, compañía social, amigos. Como esto, ¿verdad? Aquí dice, primero, 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 la lista de contacto es cercano de tus personas. Aquí, todo incluido tu familia, tu amigo es muy cercano. Eso es primero, lista de contactos. Ustedes deben escribir rápidamente, primero eso. Cuando esto terminó, segunda, la lista de contacto es poco de ubicación, es otro lado. Bueno, aquí, nosotros vivimos aquí en Puebla. Entonces, cercano, persona, es la lista, primero, la lista de contacto. Pero alguien vive en Guanajuato o Montreo o algo, cosa, muy lejos. Entonces, esta persona, la segunda, la lista de contacto. Solamente dividir, primero, la lista, segunda, la lista. Ok, y luego, voy a regresar. Con esta lista, debes consultar con tu patrocinador y dividir cuál es mi izquierda, cuál es mi derecho. Y luego, ahora, aquí dice también, con la lista primera y segunda, ustedes deben elegir, aquí también dice, elegir la persona, elegir. Primero, 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 las personas tienen su actitud, entonces, esta persona tú debes elegir. Ok, primero, alguien con pasión. Segundo, gente que quiere libertad de tiempo. Tercero, una persona que toma la iniciativa. Ok, iniciativa. Oye, tú hazlo. Sí, señor, eso no. Ok, señor, yo haré primero con esta persona. Y persona positiva. Cuarto. Y quinto, ardilla de tierra. ¿Eso es correcto? Trabajo muy duro. No flojo. No flojo. Solo trabaja una semana muy duro y luego ya no trabaja. Eso es flojo. Eso no. Sigue trabajar. Muy duro. Y sexto, persona con un sueño. Como tú. Mismo que tú. Ok. Y último, es una persona con poder económico. Sí, eso es cierto. Sí, sí tiene económico poder, está bien. ¿Vale? Ustedes deben elegir a este séptimo a personas en tu lista de contactos. Ok. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, hoy yo no aprendí a mi cámara porque todavía estoy sufriendo de mi poison, de comida. Y ya cuatro días, pero yo comí solamente dos, dos veces comida. Y todo agua, electro, electro, electro. Yo compré una electro de agua de farmacia Oro. Solo yo tomé esto cada día. Es que muy, muy mal, pero no importa. Yo soy fuerte. Yo puedo conseguir este trabajo para nuestro sueño con ustedes. Entonces, déjame hablar última vez, otra vez. Mira, la lista de contacto es muy, muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué importante? Eso es un inicio proceso para trabajar efectiva. Más efectiva y más corto tiempo. Pero no hiciste, entonces hazlo ahora. Ahora, hazlo. Ok. Con esta lista de contacto, trabajamos otra vez de nuevo. Ok. Muchas gracias. Nos vemos el miércoles. Ok. Muchas gracias. Bye, bye.